Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y este blog está pensado para ayudarles a mejorar sus conocimientos de español con videos gratis. En el video de hoy les quiero hablar sobre la situación actual que estoy viviendo en este momento y que no estoy viviendo solamente yo, sino todas las personas de nuestro planeta al mismo tiempo. Es la situación del famoso coronavirus. Y en mi caso, por ejemplo, yo que soy profesora de español autónoma independiente, tengo un cambio muy grande de vida en este momento. ¿Por qué? Porque las universidades en las que yo doy clases y algunas instituciones, como por ejemplo la Volkshochschule, que es una universidad popular en Alemania para educación de adultos, cerraron directamente hasta el 20 de abril en principio. Entonces, ¿qué pasa? Mi situación es un poco especial porque yo no puedo dar clases. Así que ahí empecé a pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer para subsistir y para tener algunos ingresos en esta época, ¿no? Y gracias a Dios existen plataformas que permiten hacer teleconferencias o videoconferencias. Entonces, yo empecé a usar ahora para mis clases de español en grupos. Empecé a usar la plataforma Zoom, que ya la conocía porque la usaba para el blog. Yo hice unas cuantas entrevistas con gente que estaba en otros países y funcionaba muy bien y gracias a Dios la puedo usar también en esa plataforma para las clases actuales. Y como toda cosa negativa en general también tiene siempre algo positivo, para mí esta situación tiene eso de positivo que me obligó a flexibilizarme y a pensar qué puedo hacer, qué puedo organizar para poder seguir con mis clases. Y en ese caso se me ocurrió también la idea de que en el blog podemos hacer también clases grupales si hay interés, ¿no? Algunos de ustedes me dicen, sí, yo tengo interés, podemos hacer clases grupales de español. Entonces, podríamos, yo tendría que organizar un poco la hora y ver cuánto se puede, cuánto puede costar, ¿no? Que sea algo, digamos, accesible para la gente y ahí podríamos ver cómo hacer para organizarlo. Hacer clases de conversación y se pueden tomar, por ejemplo, grupos de cinco o seis personas que se pongan a conversar en una hora, en un horario fijo. Es una idea, me parece que es una buena idea y podríamos hacerlo para conversar, por ejemplo, cinco o seis personas. Bueno, eso era lo que les quería comentar hoy, ¿sí? Quería comentarles cómo estoy viviendo yo esta locura mundial del coronavirus. Yo espero que la mayoría de la gente se pueda, o todos, se puedan curar, por supuesto. Mando buenas energías para que la gente se cuide, para que la gente pase lo mejor posible estos momentos tan difíciles. Y, bueno, estos momentos difíciles en especial porque no nos podemos encontrar, no nos podemos reunir, no podemos salir a cenar. La economía sufre muchísimo también y todo el sistema sanitario sufre muchísimo. Así que yo mando muy buenas energías de amor para que esto termine lo antes posible y termine bien. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao. Chao.